El caso positivo confirmado es el que tenemos en los mochis, estable, sin ninguna complicación al momento, por fortuna. Casos sospechosos, nada más ya al momento, actualmente tenemos un solo caso aquí en Culiacán, ubicado en un hospital nuestro del sector salud, como es el Issste, se encuentra estable con las medidas también del protocolo de aislamiento. Está pendiente el resultado de la prueba, diagnóstica, de tal manera que solamente, repito, tenemos un caso confirmado en mochis y un caso sospechoso de un masculino de 80 años de edad aquí en Culiacán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!